Chino y Nacho Se perdió la ruta mi gente Comenzó la fiesta Venciéndote a frente te quemas Te quemas, te quemas Mafiosino y Nacho DJ me hablan de ti Me calienta el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Tú que me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Esto no va a parar La temperatura a mí me gusta Quédeme con tu calor en calor No hay duda de que tú está dulce Y que tiene sabores Me quemas como una escultura Me fascina, olor en olor Tu piel tiene una gran textura Bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis venas me pone a bailar No me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis venas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Lama de caballero, gente de zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco, a mí me pone mal Mujer, me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, la temperatura que suba Que suba, la temperatura que suba Oh, 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 oh En la temperatura que suba Oh, 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 oh En la temperatura que suba Hoy desperté, tomándote Me la pasé, pensándote Y me acosté, extrañándote Todo mi día fue para ti Me imaginé, abrazándome Y me encontré, besándote Amanecer, soñándote Es un gran placer para mí Nadie ha podido, ni podrá Tomar tu lugar Eres mi chica ideal De mi jardín a saber No te quiero amar Hasta el bebé De ti me siento enamorado 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 Y mis manos se delician suavemente Y tú tienes guisadas Que nos interarían la gente Si te cuento hablar Hace el momento de hacer el amor No nos importa nada Si me sale milos de demente Estilos de malvada Luego reposamos con los rastros a la misma moda Yo enamorada, sí, tú enamorada Yo ilusionada, sí, tú ilusionada Y yo conseguí lo que me faltaba Pretty girl y te encontraste en mí lo que tanto buscaba Y yo no discutimos nunca en la voz para nada Tú y yo no conocimos esa linda madrugada Tenía allí tú más un pastel aflechada Bajo un cielo fundido de estrellas y la luna asomada Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada Prefieres estar libre que con novio y amarrado Luego a mí me conociste con la primera mirada Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada Yo enamorada, sí, tú enamorada Yo ilusionada, sí, tú ilusionada Y yo conseguí lo que me faltaba Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosamente Mi chica ideal De mi jardín a través No te quiero amar Hasta envejecer Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosamente Mi chica ideal Mi jardín a través No te quiero amar Hasta envejecer Estás escuchando al DJ María Andrés Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me haces Yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Y ahora sé que morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que duelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Amor Aquí hay Amor Este mundo es como tú Más sube Y cuando te tomo de la mano Por el parque Camino en las nubes Parece mentira Que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Me agradezco al tiempo Me ha demostrado Que las cosas buenas Llegan en cualquier momento Yo no imaginaba Que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón Mi vida entera Tu vida Que yo te doy A tener placer Quiero recordarte Que yo soy tuyo Cuando quieras Que yo te amo A mi mamí Que la ansiedad Tu vida Tú eras mi mujer Mi mujer Y así juntos Poder algún día Vivir la alegría De darnos un placer La razón Es de asumir Melodías De una poesía Que te quise ser Por ti me he vuelto Un poeta Hago rimas En mi vieja libreta Miro al cielo Esperando un cometa Para pedirle un beso Que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo Mi locas recetas Un armario De páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz DJ Mario Andretti Chino y Nacho